15 estudiantes han muerto en manos de las pandillas en lo que va de 2017 de acuerdo a los registros del Ministerio de Educación, que asegura que todos los casos corresponden a alumnos de escuelas públicas, siendo el mes más violento agosto cuando se reportaron nueve asesinatos. Pese a esto, las autoridades aseguran que se refleja un descenso del 60%, pues el año pasado fueron 30 los alumnos asesinados a manos de delincuentes. En cuanto a docentes, en 2017 se registran cuatro que fueron atacados con armas de fuego por supuestos pandilleros. El año pasado fueron nueve los educadores asesinados. Las estadísticas podrían variar al cerrar el año de acuerdo al Viceministerio de Educación, ya que se hace un consolidado tomando en cuenta los registros de la Policía Nacional Civil y los de la Fiscalía General de la República. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.